La espera que se ha terminado, los equipos están preparándose y el público que está listo para recibirnos a todos con su locura y su pasión. ¿Quién de estos saldrá ganador? ¡Nunca se camina en soledad! Cantan siempre estos cintas que llenan la tribuna de Anfield. Lo siento lo mismo esta noche porque ustedes siempre nos acompañan. Fútbol en la casa de Liverpool. ¿Qué más quieren? En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomó. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Lo que estará pasándole por la mente en este mar humano. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Salah. Guataruendo. Liverpool regala la pelota. Este es el equipo responsable de ganar el partido para Liverpool. Bajo palos estará Alison Baker. Andrew Robertson trabajará. ¡Qué bien que se ubicó! Podría ser gol. ¡Ahí está! Arrancando esta historia. Y ya se abre el marcador. Fijate en la repetición, Fernando, como levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Van Dijk. Ahí está Robertson. Luis Díaz. ¡Juega Luis Díaz! Ha protegido bien a su equipo ahí. Una pelota con enorme potencial. Ahí tiene el empate. ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás! ¡Al cordero en área! Hay mucha presión por ahí. Aquí viene Mohamed Salah. Llega hasta el fondo. Tira de ganar. ¡Gol! ¡Se da el Liverpool por igualarlo! Y bueno, tenemos que abrir la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia. Y el arquero nada apuroso. Dembele. Miren la pelota que tiene Liverpool ahora. ¡Juega Luis Díaz! Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Le puede dar. Le puede dar. ¡Bravo! ¡Aliso! La pelota sigue. Regresa y le sigue tocar atrás. No hay ninguna duda para la refería. Este es Peral. Es Peral, pero sin tarjeta. Si le referí, dijo que este penal no era para tarjeta, pues a mí me parece muy bien. Pueden retomar la senda ganadora de nuevo. ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Le pegó eso a pelota! ¡Bien! Vemos qué cerquita pasó la pelota. Es justo por encima del arquero la bronca que tiene porque había eliminado. Esa pelota entró. Ahora le tocará a Liverpool intentar empatar esta historia. Luis Díaz. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Otra pérdida de balón. Ha levantado bien esta pelota. Acá puede pasar algo. Toma muy bien el disparo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. El cabezazo no puede ser seguido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. ¡Bien! 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 Ahí se va la espalda de la defensa de Carlos Marco. ¡Gol! Acaba de empatar el Liverpool. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica. A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un colazo. Dembélé. Y la refería que decide dar penal y acá la oportunidad para tomar la ventaja. Una decisión vital en el partido. Fernando, se queda con fortuna solo con el penal, no hay tarjeta. A veces, Fernando, no lo entiendo, pero las leyes son las leyes. Tenés que amonestar a todo aquel que hace una falta merecedora cuando hace un penal. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! ¡Gol! ¡Gol! La verdad es que el penal está bien pateado. Tiro va por el medio, el arquero que va al costado y la vez pasada. Mientras que se convierte en gol, el penal siempre está bien pateado. Luis Díaz. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Se está animando para irse arriba. Ahí llegó la pelota al área. Claro, Cación. ¡Dembélé! ¡Qué grono atajada lo de este guardameta! El local está abajo en el marcador. Queda un tiempo. Nada está dicho todavía. Tiempo. Aire sobre. Pero hay que cambiar algunas cositas, ¿eh? Hay que mejorar el ataque. Hay que mejorar el defensa. Y las cosas también pueden cambiar. Van tres a dos nomás. Ahí está el turno de Liverpool al ataque. Juega Robertson. Esto termina en saque de arco y nada más. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Y este sí que la tiene clarita, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito el arco, ¿eh? La defensa la está volviendo loca. No, 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 no. El pase con Luis Díaz. Esta es una entrada salvadora. Se acabaron los primeros 45 minutos. El equipo local se va. Pero muy enojado por el resultado parcial. Hay que pensar, señores, en el segundo tiempo. La hinchada no se puede sacar de la cabeza. Ese penal cobrado por el árbitro. Pero bueno, tranquilidad, señores. Se viene Liverpool para arrancar el segundo tiempo con ganas de igualar las cosas y quedarse con el compromiso. Brillante cambio de juego. ¡Va Callister! ¡Luis Díaz! ¡Gol! ¡Sada el Liverpool para igualarlo! Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Raman la pelota. Y consigue el gol. Belic. Un regalito. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Kevin Long. Belic. Ahí tiene la pelota. Por ahora ahí tiene la pelota. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Zola. Y ahí le llega la ayuda. Ahí está Zola. Bueno, muy buena intervención del partido. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por linchada, ya irían ganando. Tsunami de oportunidades en el área. Y está... ¡Gol! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tipo de esquina. Decías, ahora decimos que así es. La definición de cabeza fue impresionante. ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Más 30 minutos le queda en el partido. Le van a dar la ley de la ventaja. Fantástico, se alejó el peligro, quedó en susto nomás. Va la devolución para la portería sin peligro. Continúa con el esférico. Remata el arco. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Se ve el tiro de esquina al área. Ahí tiene la presión surtefecto y ahora puede atacar. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien, el delantero. Mucho mejor el arquero. Corner, ¿quieren? Corner, ¿quieren? Ahí va a meter el corner. Juega Luis Díaz. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Cera gol. Ahí está. Increíble. Mirá en el banco cómo se están tomando las manos a la cabeza. Es un error espantoso del arquero. Cuando el arquero vuelva a ver la repetición de este gol, va a decir, tragame tierra, qué equivocación más infantil. Le regala la flota al contrario y este no le perdona. Cinco a tres. Alguien les dice que tienen que parar ya. Ahí el balón que sale disparado. Un centro peligroso bien rechazado. Un centro peligroso bien rechazado. Hizo uno y no contento clavo a otro. Seis tres se puso ya el marcador. Es impresionante. Ella está aguantando el balón. Supera bien la marca. Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Tiago. Luis Díaz. Quedan diez minutos por jugar. Escucharon diez minutos. Apetecible avance si lo hace bien. Bielic. Corta muy bien, pero hay peligro aún. Bailen pica. Gol. Un poco tarde dirán, ¿no? Bueno, al menos, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Judo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. La repetición, sí, nos dice que tocó la pelota. Pero eso no evitó que entrara. Seis cuatro. Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Avanza por lateral. Ahora tienen la posición. A volar esa pelota. Y bueno, ahí le regalaron. No hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Alexander-Arnold. Está terminando con todo el Liverpool. Y de verdad que terminó con el partido y lo hizo muy bien. Hace rato, Fernando, que estamos presenciando que prácticamente esta diferencia en goles hace que el equipo contrario hasta haya bajado los brazos. Que se haya resignado. Que ya no tenga ese ímpetu como por lo menos buscar el gol de Lonó. ¡Oh, que le pega! Buena decisión de la referista de Falta. ¿Qué mal le ha pegado el tiro libre? Este chico no practica. Yo no sé si era para pegarle tal y como lo hizo, ¿eh? Pero el remate, horrible. Luis Díaz. Mira cómo lo dejó parado. A ver qué hace ahora con la que tiene. Tremenda intervención. Va la pelota desde el córner a la olla. Cabezazo con mucho peligro, pero fuera. Final, final del partido. Liverpool, el gran ganador. Qué partidazo que hemos visto, Fernando, ¿eh? Estaban como agarrotados los muchachos cuando llegó el segundo gol. Es el que marcaba la diferencia y ahí les volvió el alma y el cuerpo. events de la zona, están viviendo la control de los muchachos cuando llegóembr...? ¡No! VAMOS! VAMOS! ¿VAMOS? VAMOS! ¡No! Gracias.